El jefe de región media de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, Alberto Cerón Esparza, habló del efectivo policíaco de su corporación, que en estado de ebriedad agredió a un ciudadano en el municipio de Rayón. Dijo que el efectivo, Yosafat Hernández Torres, en estos momentos está a disposición del Ministerio Público y sigue un proceso interno por parte de la corporación. Dijo que llevan cinco elementos de la Policía Estatal puestos a disposición de alguna autoridad por diversos casos y mencionó, no se solaparan a los malos efectivos. El tiempo que tengo aquí, alrededor de cinco elementos, por diferentes motivos, donde yo emito la ciudadanía, que no vamos a permitir ningún abuso por parte de la Policía del Estado. Cualquier situación, lo vean conmigo y si hay alguna queja, directamente lo atenderán. Así es, y lo estamos demostrando en esta ocasión y en alguna otra ocasión. Se está demostrando que se está actuando.